Un pinche bomberzote, los bands agujerados De animado nomás lo que va tatuado La torreta se prendió, ya valió verga Las sirenas no seducen, te persiguen Siete válvulas clavadas en la trasera del diquis O medio diquis porque me lo armé en el tianguis Hawaiana y todo hippie rollo happy Pidiendo otra oportunidad sin merecerla como Francia Haciendo ruido aunque me calle Como cuando paso con mi tabla por tu calle Como motivar a los morritos que le rayen Que topen que no solo haciendo business sobresales Pero admitiéndoles que yo también lo he hecho No encorvar el cuerpo por más que te cale el pecho La mirada por Saturno por las mierdas que me echo Pero hay que darle tranqui si no te agujero el techo Hasta las trancas risa y risa En una no retacho al chile ya ni tengo prisa Mensajes ocultos como en los de Mona Lisa Para tu avión de artista nosotros somos la pista Siempre pensando al doble de lo que levo Colmillos hay de sobra pa' medirles estos perros Explorando de mi flora como Tiki por los cerros Cada que genero me pisteo Sobre mi cabeza no hay medallas Sobran las promesas una sola vez que falla Son las tres de la mañana y estas mierdas no se callan Pero ya me la pelan pa' tumbarme le batallan Te llama cada que me extrañes Escápate cuanto puedas Que la soledad me abraza y fuego corre por sus venas Que me quema Así como mis perros los blonzotes Hay gente con hocico pa' cabrones con huevotes Y no hay drama Aquí como mi 50 se resbala El pedo no es que critiques El pedo está en que te clavas Clavando mi estabilidad mental bajo la cama Y como Space Hammoprim Todo por la lana Y con un pinche bomberzote Y con los bands agujerados Unas tops a los cerdotes 67 clicas vagando en cualquier estado Au revoir